los retradicionaron, como así pajota saben y lo decabitaron estamos de vuelta, claro que sí, con el país que me vio crecer y que me sigue apoyando y que yo los quiero un montón muchachos, estamos hablando de mis hermanos peruanos de mi causa como dice que le va mi parcero, estamos aquí de vuelta en un video para el canal claro que sí, aquí venimos reaccionando a todas sus recomendaciones por su pollo bueno, yo siempre voy a estar agradecido con mis hermanos peruanos que siempre me dan su apoyo también con nuestros hermanos mexicanos, todos somos unos tesos, somos unos duros todos papi somos latinos, somos familia, hombre y bueno, me hicieron una recomendación sobre Perú que la verdad me pareció muy interesante porque son 23 cosas que no sabías de Perú yo hermano, que reaccionaba a tanta vaina de Perú que soy fascinada y cada oportunidad que tengo para aprender más lego de una perry porque eso a mí me fascina, me encanta aprender cada vez más siempre sin tanta rellena, sin tanta vaina, vamos a reaccionarle de una vez que es como se iría pa... 23 cosas que no sabías de Perú, vamos a ver cuáles me sé, vamos a ver cuáles no sé aquí aprendemos todos los días algo nuevo y sin nada más que decir, empecemos con esta reacción bueno, bueno, muchachones cuando el video se vuelve irreceptible, la ficción es un refugio refugio de tristes, nostálgicos y sueñadores esos somos nosotros, grande Mario Vargas y Oscar claro, el crack del Nobel muchachos, la pausa nada más para decirles que el video siempre está en el link en la descripción como siempre, todos los créditos los dejamos ahora sí sin pausarla, no sé que toque decir algo dimelo, 23 cosas el nombre Perú proviene de la palabra Quechua Perú que significa abundancia uno de uno, vamos bien en la lengua Quechua, Cusco significa el ombligo del mundo eso también lo hace la ciudad de Cusco, ubicada en el valle del río Guatanay fue la antigua capital incaica y está sin al sabía muchachos, voy a tratar de no pausarla porque al parecer los datos están bote y bote de una entonces al final doy mi pino en la vuelta y sigamos derecho las que ya se vamos a decirlo porque esto me gusta también retarme a ver si aprendí algo porque entonces enorme legado histórico y arqueológico que ahí se encuentra la ciudad de Cusco fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1983 Quechua era designada tanto para definir a las personas pertenecientes a la cultura como para el idioma en sí se sabe que en 1483 el inca Pachacute convirtió el Quechua en la lengua oficial del estado incaico las ruinas de Machu Picchu situadas a 2700 metros de altura entre los retiraderos de Urubamba fueron descubiertas en 1911 por el arqueólogo e historiador norteamericano Sí, pero ustedes miraron que no Lo curioso es que muchos historiadores antes que él pasaron muy cerca de ellas pero nadie las vio Las líneas de Nazcar fueron descubiertas en 1930 por unos aviadores que observaron que las líneas formaban figuras geométricas y animales solo pueden ser apreciadas desde las alturas y ocupan unos 1500 metros de largo ¿Cómo se hicieron? Eso es muy loco Para muchos aún no Eso es interesantísimo El lago de Ticaca es el lago más grande de Sudamérica Ticaca También es el con mayor altitud de todo el mundo Su superficie abarca unos 9000 metros cuadrados y unos 3800 metros sobre el nivel del mar Mirá Este lago comparte territorio entre Perú y Bolivia El sitio arqueológico del Chavín fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1935 Mirá, vos te lo habías escuchado Es lo que hemos reaccionado que existió entre 1800 y 1300 años antes de Cristo Allí se encuentran las edificaciones de piedra más altos de Perú En el parque Huascarán se encuentra la escena más alta de todo el Perú El Huascarán Con 6780 metros de altura Este parque también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO De que contiene más de 30 años que superan los 6000 metros de altura Un patrimonio lo que... Un patrimonio lo que... Un patrimonio lo que... Un patrimonio lo que... Un patrimonio nacional Solo 12 de ellos son declarados Patrimonio de la Humanidad Falta, falta echarle más víctimas El cañón de Cotahuasi de Arequipa Es considerado uno de los cañones más profundos del mundo De hecho, es dos veces más profundo que el Gran Cañón de Estados Unidos Uy, mira vos, eso no lo sabías Perú es el país con más variedad de mariposas Con 3532 especies Mira La papa es de ORIQUIPA Hay que dejarlo claro Los países latinoamericanos Son los países más ricos en cuanto a biodiversidad del mundo Si o si lo que es Brasil, Colombia, Perú Todo, Venezuela Todos estos combos son los más ricos y eso se sabe Muchachos, ¿quién tiene orgullo? Sí, qué chido ¡Halo, la papa que es de Perú! Esto me rotó la cabeza y no sabía que era de Perúana Y hay salida de mil variedades de estas La Universidad Nacional de San Marcos es la más antigua de América Fundada en 1551 por el Fray Thomas de San Martín El Amancay es una flora emblemática que solo florecía a fines de junio en las Pampas de Amancay Y desaparecía a fines de julio Lamentablemente estas Pampas ya existen Pero se pudo salvar la flor Reladándola a las Lomas de Pachacamá Específicamente a un lugar llamado San Julio de Amancay La Capillita del Puente, ubicada en el Distrito del Rima, en la ciudad de Lima, es la iglesia más perina del mundo Contando con solo 50 millones de dólares El rescate más caro de la historia ocurrió en Cajamarca Un rey Un rey De oro y plata A cambio de su inversión Ese también es un Chao, chao Un rey Un rey Un rey Un rey Un rey Un rey Por eso es que yo reacciono a todos sus países Porque a mí me fascina y disfruto Un cortico rápido Splash, splash De una salida Esto como el ratio Espero les haya gustado Parceros, aprendimos más Espero que ustedes también han aprendido De su propio país Muchachos, uno siempre aprión de cosas nuevas Nos vemos hasta la próxima Deje sus recomendaciones Y sin nada más que decir Gracias nuevamente por todo el apoyo Nos vemos mi parcero Mi crack, mi causa Chau